Bien Peligro Esto está basado en experiencias reales en eventos paranormales reales La búsqueda del oculto nos ha demostrado que engrandece momentos de emoción como el miedo y puede envalentonarte o sea puede encourage puede hacer que esos que se manifiesten las cosas así después de jugar al juego si te ocurren experiencias paranormales nosotros no tenemos nada que ver buenos días albecros bienvenidos a todos de vuelta a un nuevo capítulo de miedo, pánico o terror en esta ocasión bienvenidos al gameplay de The Mortuary Assistant el asistente de la morgue se supone que nos hemos licenciado y hemos conseguido empezar a trabajar en una morgue como asistente del médico forense entiendo así que vamos a empezar como veis aquí nuevo turno nuevo turno el juego guarda automáticamente se pues o sea empiezas un checkpoint cada vez que veas ese símbolo estoy tan orgullosa que se haya terminado 1998 bueno una de cosas no entiendo por qué has elegido una de cosas una de cosas no hay nada 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 pero estoy orgullosa de ti realmente estoy estoy te he llegado te has llegado hasta ahora entonces no me has dicho qué va a pasar te has dicho te harás un trabajo donde estás o en realidad tienen todo que necesitan pero mi vieja profesor delver me ha transferido a su oficio para finalizar mi interno ahí ah unas prácticas oh 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 La abuela está preocupada porque no le gusta el sitio de Riverfields y ella le ha dicho que a ver, que lo de embalsamar a gente y tal, pues que sí, que sí, que lo queremos, que sí, que lo queremos, que sí, que sí, que lo queremos, que tú hazme caso a mí, sí que lo queremos, tú pilla la cruz esa, pilla, pilla, ¿cuándo empiezas? Ah, pues sí que es una entrevista, vale, es para hacer el internship, Dios, que no sé hablar, como la residencia, ¿no? Morgue de Riverfields, ok, o sea, somos una chica encima, no somos un tiarrón de 2,10 metros, somos una chica de 1,60 metros, estupendo, o sea, como yo, me está representando a mí, que mido 1,58 metros, vale, eso es un checkpoint, ¿ya puedo moverme? Ok, vale, a ver, aquí hay, uh, ¿qué es esto? Ah, ok, y hago así y lo suelto, me puedo agachar, me puedo agachar con control, vale, y si hago, W, A, S, D, vale, esto es para, estoy esprintando, ¿me puedo ir ya? Me ha encantado, yo opino como la abuela, vámonos, o sea, no es una buena idea, ¿esto qué es? ¿también para pillarlo? Ah, mira, vale, pero no quiero dejar café, madre mía, qué torpe, los nervios, estos son los nervios, eh, tarjetas del negocio de Mr. Delver, la morgue de Riverfields, eh, lo fundaron en 1970, estamos en 1998, por si alguien no se ha dado cuenta, ¿vale? Vale, perfecto, esta es la OFI, muy bien aquí, eh, mirando, vale, no hay nada, a ver, me puedo agachar, nada tampoco, nada, aquí no tiene nada en sus cajones, un lápiz, se usa para firmar el papel que hay al lado de la puerta, eh, ah, con la M lo quedo, ¿no? Inventario rápido, el acceso al inventario, accede al inventario rápido y elige el ítem o el objeto que deseas usar, eh, la mayoría, pero no todos los sitios donde los ítems pueden ser utilizados, hará que aparezca el icono del objeto en cuestión, vale, y con el botón del ratón derecho, ok, vale, o sea, entiendo que yo ahora llevo el lápiz encima, ¿no? Vale, ya tengo ocho huecos y mano izquierda, mano derecha, vale, inventario, los objetos más grandes los mantienes en las manos, si ambas manos están llenas, necesitarás dejar un objeto largo antes de pillar otro, bueno, tiene sentido, los objetos pequeños siempre los llevas en tus bolsillos, vale, aquí hay un hueco pero no sé para qué es, luego hay esto y luego hay esto, vale, ok, bien, de momento me gusta, me recuerda mucho al, uy, no puedo hacer nada porque, close, ah, vale, vista de objetos, después de seleccionar un objeto, la descripción aparecerá debajo, si un objeto puede ser dejado, el botón de dejar aparecerá bajo la descripción del objeto, vale, muy bien, ok, vale, perfecto, y lo podría dropear, ok, vale, lo pillo, pero no quiero dejarlo, puedo tirarle a alguien, ya me estoy cargando todo, Rebeca, se me ha olvidado darte una última cosa, por favor, pilla el lápiz de mi escritorio y fírmalo, gracias, Zoe, postdata que tengas buena suerte, o sea, tengo que firmar, supongo, conforme, ¿no?, pero ya está, ¿no?, y no tengo que pillar eso, entiendo que tengo que utilizar aquí el lápiz, a ver, pero me lo tengo que poner en la mano, ¿puedo ponérmelo en la mano?, dropear, a ver, lo dropeo, muy bien, pero no puedo hacer nada que no sea esto, porque yo quiero firmar eso de ahí atrás, ¿veis que hay un documento y luego la nota?, o tengo que firmar este, no puedo pasar, a ver, yo entiendo que es ahí, ¿no?, porque aquí en la entrada no hay nada, aquí hay un baño, que esto habría que reformarlo, ¿eh?, fusibles, vale, ¿cómo pillo el objeto?, ah, mira, vale, ya, vale, 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 era directamente con el este, uh, espérate, una pregunta, ¿quién pone un cadáver ya ahí para que nada más entres veas el cadáver, tío?, cerra la puerta, que se escapa el gato, así, de gratis, o sea, por qué no lo, si, pues, moviendo a los fallecidos, usa la camilla, bueno, no sé si es una camilla, para transportarlos y luego camina con la camilla hacia el hall, muy bien, con la E, ¿no?, ok, ha dicho que ha acabado con este señor y que traiga a Mr. Page, ¿no?, us, ok, me llamo Rebeca, vale, almacenamiento frío, para darle a un cuerpo, para poner o sacar un cuerpo de los cajones estos fríos, abre la puerta con el nombre del cuerpo, dale a la puertecita, ¿no?, y luego se abrirá, ok, con el clic izquierdo, vale, es aquí, ¿no?, clic izquierdo, clic izquierdo, ha salido del todo, casi, ¿y ahora qué?, ¿y ahora cómo pongo a este señor yo ahí?, que tengo que poner la cosa esa ahí, y esto es el crematorio, ¿no?, crematorio, y tenemos hueco para cinco cadáveres, ok, no tengo nada, ahora no me deja pillar esto, me he metido demasiado para aquí, a ver, vaya mierda de primer día, ¿puedo pasar?, no, si me agacho no puedo pasar, estos cubos me molestan, no me deja volver a ponerlo para adentro, ¿no puedes cerrar eso?, no, ahora sí, vale, entonces, a ver, caballero, póngase un segundo aquí, ¿vale?, es que son nuevas, mi primerito día, lo siento, aunque imagino que no tiene prisa, no se morirá por esperar un poco, vale, ¿y ahora en serio?, ¿cómo, cómo pongo esto?, ¿pero tengo que hacer esto así?, ¿or what?, no sé qué tengo que hacer, ¿me lo vuelvo a contar en algún sitio?, que no sé cómo pongo a este señor ahí, ah, vale, se pone solo, ok, ¿por qué me dice que habrá esto ahora?, ah, sí, porque necesito, pero, oiga, ¿quiere usted colaborar?, váyase para adentro, vale, esto para acá, ok, ¿quiere?, ahí está, ala, apañado, siguiente, a ver, ahí está, señora, señora Page, perdone por la espera, está usted un poquito fría, señora, a ver, eh, pop, eh, madre mía, que hojazos, ¿a usted ya le ha embalsamado?, ¿dónde estoy?, aquí, mete eso pa' adentro, pero, pa' adentro, ahí, vale, Dorothy Page, nada, Oswald Dalton, nada y nada, ok, vale, a ver, señora Page, vámonos, Vale, ajá, que pille el clipboard, esto, ¿no?, el, vale, Usado para los formularios y mantener un seguimiento de las tareas de la morgue, ok, es un objeto grande, vale, esto hay que llevarlo en la mano, vale, ver el clipboard, barra espaciadora, ok, Name, se llamaba Dorothy Page, 87 años, muy buena edad, ¿y ahora qué tengo que hacer?, Buscar marcas de la causa de la muerte, entiendo, ¿no?, Marca en el computador y el reporte del embalsamamiento, ok, Pues esta señora tenía una marca en la cara, Ay, pero, ¿qué hago yo?, no, no entiendo, ¿cómo lo hago?, 0 de 4, ¿0 de 4?, Tiene ahí un moratón y la piel un poco, Ah, inspeccionando el cuerpo, Mueve el cursor a las marcas únicas como los moratones, arañazos, golpes, E interactuó con ellos para apuntarlo en el formulario este, Vale, rotate, rotate, ¿qué?, Ah, rotar el cuerpo, coño, Oiga, pero esta señora tiene aquí, ¿Y qué?, ¿cómo lo hago?, ¿cómo lo señalo?, No entiendo, Esta señora tiene aquí un moratón, Vale, ¿y este?, Este no me lo cuenta, ¿por qué?, ¿Me puedo mover yo?, Back, A ver, ¿Quién ha marcado?, Tiene una contusión en el hombro, Derecho, Vale, A ver, ¡Segundo!, Que si es mi primerito día, por favor, A ver, Y esa, ese, este de la cara no es importante, Rotar, Dios, Que mirada más sexy, Este, este, Vale, Me faltan dos, ¿no?, Bueno, Contrar, A ver, Eso que tiene ahí es un, Un pinchazo, ¿no?, Eso ya lo voy a poner, Shia, ya, Muévete, mi amor, O sí, O túmbate, lo que quieras, Vale, Esto ya no, No, pero este es otro, Este es el, El izquierdo, ¿No?, Aquí tiene, ¿Qué es eso?, Es un pinchazo, A ver, A ver, Señora, Ah, Mira, Aquí tiene arañazos, Vale, ¿Y eso de ahí?, ¿Y eso de ahí?, ¿Esto de aquí?, No es importante, Madre mía, ¿Cuántas vueltas le voy a dar a alguien? A la pobre señora, ¿Qué es lo que se supone que es?, ¿Qué tipo de, Marca es?, A esta señora la han asesinado, Porque tiene muchos golpes y mucha historia, Usted es mi jefe, Tiene cara de asesino, Record System, Submit, Ok, ¿Qué ha dicho?, No lo he oído, Tiene una contusión en la cabeza, Una contusión en el brazo derecho, Keratolisis en el brazo derecho y arañazos en la pierna izquierda, Pero, ¿Esto se guarda solo o cómo va?, Ah, tengo que hacerlo yo, Name, Aquí, Vale, Edad, Cabeza, Ah, vale, Ya lo he entendido, Right shoulder, Right arm, Y pierna izquierda, Aquí, Ya está, No lo he hecho bien, Se llama Dorothy Page 87, Y tiene una contusión en la cabeza, Una contusión en el derecho, En el hombro derecho, Luego en la pierna izquierda tiene los arañazos, Y en el brazo derecho tiene la keratolisis, ¿No? 1, 2, 3, 4, Nombre, Perfecto, Soy buenísima, Vale, Este señor se ha ido, Si es tu jefe y un mal asesino, Igual no es buena idea, Ya, Bueno, Reporte de embalsamamiento, Un, Papeleo del, Del amor, Relativo a, A los fallecidos, Llévalo tal, O sea, Recógelo, Por si fuera necesario, Vale, Lo que pasa es que lo llevo en la mano, Igual que la otra, O sea, Ya llevo dos objetos en las manos, Entiendo que, Aunque en realidad puedes poner, Los archivos en uno, Y lo de rellenar en otro, Pero bueno, Quiero decir, ¿Te importa que mire los cajones? De momento es muy chill, Tiempo de embalsamar, Tiempo de embalsamar, ¿En serio? ¿Embalsamo yo también? No estoy muy por la labor, ¿Eh? Ahora ese señor se habrá ido, De repente es en la noche cerrada, ¿Te gusta tu trabajo? Porque no parece que te guste tu trabajo, ¿Quieres ser tu propio jefe? Bolsa de I.V. Intravenosa, Una bolsa intravenosa, Utilizada para, Colocar los fluidos embalsamadores, En los órganos y las cavidades, Bien, Trocar, Utilizado para, Inyectar en las cavidades, En los fluidos, De las cavidades, Directamente hacia los órganos, Vale, Perfecto, Pero, Yo no puedo llevar tanto de historia, Tubo de PVC, Un tubo, Duradero y flexible, Utilizado con diferentes, Aplicaciones médicas, Pero todo esto es muy grande, Ya lo sé, Tus manos están, Llenas, Solo puedes llevar dos objetos, Ya, Dropea uno, O abriendo el inventario, Elige el objeto, Y pulsa el botón de dropear, Ok, Pero, Que si, Lo sé, Esto, Puedo dejar esto ahora, ¿No? Entiendo, Vale, A ver, ¿Esto qué es? Eye caps, Usado, ¿Qué son de esto? ¿Para mantener los ojos abiertos, O cerrados? ¿Esto qué? Un bisturí, Un pequeño afilado, Bisturí usado en cirugía, Agujas de coser, ¿No? Bueno, Agujas, Usados para, Sí, Bueno, Para cerrar el cuerpo, Cuando hayas terminado, ¿Y esto? Esto sirve para, La piel de los fallecidos, Para darles un toquecito, Tonais, ¿No? Ok, Y entonces, Espera, Aquí hay unas tijeras, A forceps, A forceps, Usado para, Ah, Vale, Esto es lo que se utiliza para pinzar una arteria, Para que no empiece a salir la sangre a tope de power, ¿No? Ok, Pero, ¿Cómo que no? A ver, Esto no se tiene que juntar, O algo así, En plan, La bolsa con el PVC, Y el PVC con esto, Y, Una, Una aguja inyectora, Una herramienta utilizada, Para las, Las esas, En la cabeza, Oje, En el cráneo, Estupendo, Y esto no puedo, Que ya lo sé, Pero quería dejarlo ahí arriba, No puedo dejarlo ahí arriba, Me estoy estresando, Que lo sé, Rebeca, No te pongas tensa, Que se te va a regar, Fluidos de las cavidades, Y ahora, ¿Cómo, ¿Cómo elijo esto? A ver, Primero irá, El tubo, ¿No? ¿Cómo que no? La bolsa, Ah, He llenado la bolsa, Pero, Vamos a ver, Yo necesito un cursillo, Pon el, Ah, Usa el, Espera, 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 ¿Quieres que ponga eso donde? Aprieta el botón inyector, Hacia la, Hacia el cráneo, Y luego, O sea, Retuerce, Para clavar la, No, No, O sea, A ver, ¿Cómo que? ¿Qué? No, No he entendido esto, Ay, Qué asco, Pero, ¿Qué quieres que? No lo he entendido, ¿Qué quieres que haga? No sé qué quieres, Usa cualquier mierda, No quiero mirar, ¿Qué me ha, No me, No lo he entendido, Pero no puedes usar nada, Ya le he dado al back, Y no me deja, Esto, Pero si no me deja volver, Pero si no puedo usar nada, Si lo he entendido, Pero es que le doy al back, Y no vuelve, Loco, Que no me deja, Así, Click, Vale, A ver, Era, Pero, ¿Cómo se gira esto? Pero no, No puedo girar, No sé qué tengo que hacer, No me ha dicho, Coloca, Y twist, Gira, Pero, ¿Cómo lo giro? ¿Qué giro? ¿Cómo lo giro? Esto, Esto sube para arriba, Y para abajo, Pero no va, A izquierda y derecha, Señora, No me mire así, Que es mi primer día, Por favor, No lo he entendido, No sé qué tengo que hacer, ¿Me lo repites? Ay Dios, No lo entiendo, Pero ya lo he hecho, ¿No? ¿Me voy a cargar a la señora? Pero, ¿Cuántas veces tengo que hacer eso, Hola? ¿Qué se supone que estoy haciendo? ¿Qué? Poniéndole la... Hostia puta, colocando lo de los ojos, usa el manipulador para abrir el párpado completamente, y te actúa con el ojo para colocar el cacharro y luego cierra el ojo, ok, ya está, ¿no? ¿Qué es exactamente lo del ojo? ¿Eso qué es? Para empezar lo de los fluidos. ¿Esto qué es? El tubo, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Tampoco? Lo que llevo en la mano, esto. ¿Cómo puedo poner aquí lo que dejo en la mano? O sea, lo que llevo en la mano. Ah, es esto, ¿no? Lo que llevo en la mano es esto de aquí arriba, pero yo le he dado a todo, ¿no? Si no es el tubo y no es la bolsa, ¿qué coño quieres? No sé qué quieres. Estoy suspendida, ¿verdad? Lo siento, es que estoy nerviosa. ¿Será esto? Y debería... Pero que quiero dropearlo, ¿cómo se dropeaba? ¿Drop? Vale. A ver, esto sí. Entonces, ¿y será esto? A ver. ¡Tampoco! Esto está conectado. Ah, son los fluidos, lo de los fluidos. Pero entonces, ¿por qué me dice que haga algo con esto? ¿Qué tengo que hacer? Ya la he abierto, o sea... Ah, que ponga esto, coño. Metanol, un químico usado para mantener la solución, la forma de erguida en solución para prevenir la polimerización. Mierda, es un objeto grande. Que ya lo sé, todos eran objetos grandes, ¿no? Deja esto un segundo. Vale, tendré que ponerlos todos, a ver. Humectante, un químico que ayuda a la retención de no sé qué. Tío, me das miedo, parece que me vayas a asesinar en cualquier momento. Glutaraldehida. Un fluido arterial... Utilizado para... Prevenir... Cosas. Tengo que echarlos todos en interpreto, ¿no? Formal de ida. Otro igual, ¿no? O sea, ¿no es lo mismo? Ah, yo lo he hecho todo, porque... Claro que sí. Vale, ahí. Esto puedo pillarlo ya. Entiendo que esto me tengo que quedar con la copla y luego tengo que hacerlo yo solita cada vez. Y ahora, ¿qué? Esto... Pero, ¿por qué está en el suelo? A ver... Si dejo esto un segundo. Pero, ¿por qué? A ver, a ver, a ver una cosita. Yo no soy tan cerda. Y menos en mi sitio de trabajo. ¿Cómo voy a tirar todas las... Las esas por todos lados? ¿Ahora qué? Un clipo... Uy, o sea, perdón. Vale. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago, caballero? ¿Y puede decirme por qué cojones he tirado todas las... Todas las estas? ¿Y ahora qué? Pero si no puedo leer nada, ¿no? Un formulario que te ayuda a mantener la... Esta de las tareas. Pero no pone nada. ¿Dónde lo he tirado ahora? Ah. Hace una incisión en la arteria cardótida y vena yugular con el bisturí. Usa los forceps y coloca el tubo en ambas venas y conecta el... La pump esta, la bomba embalsamadora. Abre la bomba y deja al cuerpo que se drene. Apaga la tal y quita los tubos y cierra con incisión. Rellena... O sea, luego tendrás la bolsa de intravenosa vacía con los fluidos de las cavidades y luego inserta el trocar en la cavidad abdominal. Mezcla los limpiadores en el baño para crear un tanque de limpiador y luego mete ahí lo del embalsamiento y aplicar el tal. Y luego vuelve... Joder. ¿En serio? ¿Tengo que hacer todo? Vale. Haz una incisión en la vena carótida y en la vena yugular con el... Joder. Con el este. Pues a ver, el corazón está por aquí. Así que... Pero... Me está molestando esto. ¿Cómo? ¿Tengo que hacerlo por aquí? Así. Vaya tajo. Algunos objetos necesitan ser usados directamente en el cuerpo. Para usarlos, abre rápidamente el inventario... O sea, abre el inventario rápido y selecciona el objeto que necesite. What? No sé qué necesitaba. ¿Qué necesitaba? No recuerdo que necesitaba. Usa el forceps para ambas venas. Vale. Pero si lo acabo de dar, ¿no? Ah. Ahora sí. ¿Y qué va a ser? Usa el forceps tan y conecta la... Pero la cacharra esa... No la llevo encima. Llevo al trocar y eso no es. ¿Será esto de aquí? Esto no. Esto es para el final de todo. Que ya lo sé, ya lo sé. Me falta algo, ¿no? El pump ese, yo no lo llevo. Llevo la bolsa, llevo el trocar y llevo el este. No. Usa el forces... Y... Tal para las ambas venas y conectar el tal. Los tubos... Pero los tubos ya los he usado, ¿no? Ah, no. Calla. Estos. Estos tubos. Que ya lo sé, qué pesadilla. Deja esto un segundo, que es para más tarde, creo. Y esto, ¿no? Me falta esto. Vale. Entonces es... Ah, qué asco. Y ahora ya sí le doy a la máquina, ¿no? Y ahora ya sí le doy a la máquina. Ya está. Ya está. Apañado. Rellena la bolsa vacía con los... Y luego inserta el trocar en la cavidad abdominal. Sí, la esta. I'm missing la mierda esa que la hemos llenado antes. Esto. Espera, ¿qué ha dicho que tenía que hacer? Vaya. ¿Por qué se ha parado? ¿Por qué se ha parado? Mezcla los limpiadores en el baño para crear no sé qué. Pero, ¿qué limpiadores? Los que están en el baño. Se ha hecho de noche, aún no. Menos mal. Un poquito de... Base limpiadora. Una solución de inhibidores de corrosivos. Hace crear una mezcla necesaria para limpiar las máquinas embalsamadoras. Ok. Pero... Mezcla los limpiadores para crear tank cleaner y luego ponlo en la máquina, ¿no? Ah, ya tengo el tank cleaner. Esto es el tank cleaner, ¿no? O sea, ya puedo ir, entiendo. O no. ¿Me estoy adelantando? Ahí había algo en la ventana. Oiga, no me acose que es mi primerito día, ¿vale? Un poquito de respeto, por favor, que estamos trabajando. Ah, sí. Ya está, ¿no? Aplica el moisture a las no sé qué. Voy a traer esto. Vale. Aplica el tal a la... A lo facial. Ah, vale. Es como maquillaje, ¿no? Pero esto no lo hacen los... Vale, ahí... Tiki, tiki, tiki... ¡Ay, señora! Ah, que este no ha sido mi first shift. Shit, que no shift. Eh... Ok. Bye. Ya estoy. Eh, no me ha... No me ha... Me ha dicho que me... It's fine. I'll give you a call when we get someone in. Hasta luego. Voy de espaldas porque me gusta, ¿vale? Cierro puertas también porque me gusta. Que te cierres, coño. No se cierra, hija de puto. Bueno, hasta de nuevo. Logro es bloqueado mi primer cuerpo. Nice. No se cierra, 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 no